Si no me vieras mamado la tortita, quizás no me vieras en tu lado de vos Si no hubieras hecho el amor por allá, ¿sabés a dónde? Pero puta La cagué pues porque yo hubiera que me clavé con vos Para darte más duro Más duro Mujeres. Por culo. Pa, pa, pa. Dice, dice. Pa, pa, pa. Por culo. Pa, pa, pa. Dice, dice. Pa, pa. Vamos a montar el chanugueo. Aguanten ahora. Soledad, soledad, soledad. ¡Holedra, holedra, holedra, holedra! ¡Holedra, holedra, holedra, holedra! ¡Holedra, holedra, holedra! This is essential. ¡Holedra, holedra, holedra! 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 ¡Holedra, holedra, 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 holedra! ¡Holedra, holedra, holedra! ¡Holedra, holedra, holedra! ¡Holedra, holedra, holedra! La mano arriba, la mano, arriba, arriba, mira, mira, arriba, la mano, aproveché con la mano, arriba, 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 derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y es que soy tu papi el más sensual, ay, el más sensual, y cuando estoy contigo me siento original, y esa es la verdad, pero mira, dámelo mami, dámelo mami, dame, 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 wau, 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 dámelo mami, wau, 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 dámelo mami, dame lo mami. Y es que soy tu papi el más sensual, ay, el más sensual, y cuando estoy contigo me siento original, arriba, 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 arriba. ¡Arriba! 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 ¡Antivación! ¡Arriba! ¡Ay papi qué rico! ¡Vamony a ver goloso! ¡Ay mamí! Sube, 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 su Mami Toma, 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 toma Toma, 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 toma Mami, vamos a jugar al moloso Mami, vamos a jugar Arriba, arriba, arriba Trae, 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 trae Chupetea, chupetea, mángame lo rico Chupetea, chupetea, mángame lo rico Chupetea, chupetea, mángame lo rico Tómame lo rico Tómame lo rico Traca, traca, toma, toma, toma Y ahora de espalda le voy a dar el Para darle, para darle, para darle Para darle, para darle, para darle Para darle, para darle Chup 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 ch Panadarle, Panadarle, Panadarle Traca, traca toma, toma Panadarle, Panadarle, Praca, traca 37 Dura, Armadamos... Vamos contra la París Vamos contra las paredes Pompetea chupetea mamame los ricos Vamos contra las paredes Vamos contra las paredes Si sientes que te esta gustando Es porque DJ Kodobar esta tocando Mami quieres parar No Quieres dejar de fumar No Quieres dejar de perrear No No Mami quieres parar No Quieres dejar de fumar No Quieres dejar de perrear No 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 Mami quiere parar quiere dejar de fumar quiere dejar de ferrial Mami quiere fumar mami quiere perrial mami quiere fumar mami quiere perrial Mami quiere parar, quiere dejar de fumar, quiere dejar de perrear Mami quiere parar, quiere dejar de fumar, quiere dejar de perrear Todos los maleates con las manos en el aire Todos los maleates con las manos en el aire Mami quiere pagar, quieren dejar de fumar, quieren dejar de perrear ¡Mamá ha de quedar! Mami quiere fumar, mami quiere perrear Mami quiere fumar, mami quiere perrear Lento, 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 L ¡Suscríbete al canal! 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 Guayetío 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 Tu me dices que no es cierto que te merezco a mi Si es verdad que no te gusto, no te acerques así Me dijeron que te encanta que se muera por ti Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas no te voy a creer Tu me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste mareando solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traes yo dolera, no me importa lo que tu me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, mi vida fue tan pasadera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Vives bailando reggaetón, y no te importa para nada lo que siente el corazón Solo te importa el pantalón, y se te nota desde lejos tu maléfica tensión Y mira, no es tan fácil, enamorarme nunca fue tan fácil No me gusta ser cariño, no es fácil Es que la vida se volvió difícil Solo por ti Si me dices que me amas no te voy a creer No, tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel No, tú me agotas en lejos, solo y triste mujer No, te confieso si lo quieres saber Si lo quieres saber Reece a ti Toma la, que es tuya Toma la, que es tuya Toma la, que es tuya Ya, 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 uy Que estudia, tómala, que estudia, tómala, que estudia Tómala, que estudia, tómala, que estudia Tómala, que estudia Tómala, que estudia, 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 tómala, que estudia Tómala, que estudia Te gustan las chapas que vibran, papi, te gustan las chapas que vibran. Te gusta que vibren Ah, 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 ah Te gusta Ah, 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 ah Así que vibren Ah, 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 ah Están vibrando Que te gusta Alquilero Pintamos toda la casa Sin dejar caer una gota ¡Ay, qué perra culaza! ¡Ay, qué perra culaza! ¡Qué perra culaza! ¡Más de la boca! ¡P Takálos incluso los Celeste que te�� imbalance ¡Pum, U por Dios! ¡No hay que perra culaza! ¡No hay que perra cul Scheuner! Brinkem, 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 brinkem. Brinkem, 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 brinkem Rompe la playa ¡Aaah, up, up, up! No olvides seguirme en todas mis redes sociales Como arroba DJ Tobar in the mix No olvides seguirme en todas mis redes sociales